Las tormentas que continuaron el fin de semana, en algunos casos en zonas con más de 150 milímetros de lluvia acumulados, se hicieron sentir en el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe, afectando seriamente cultivos de invierno como trigo y cebada, en época donde habitualmente se registran pocas y nulas precipitaciones. En esta región hay incluso riesgo de pérdida de superficie, con suelos saturados de humedad al límite de su capacidad de absorción. La misma situación se vive en una zona amplia del sur de Santa Fe, donde el tránsito está interrumpido y se teme que la inestabilidad climática continúe los próximos días. En el norte de la provincia de Buenos Aires, las zonas más afectadas siguen siendo Luján, Pilar, Arrecifes, Mercedes y Carmen de Areco. En tanto, en el noroeste bonaerense, las ciudades con mayores complicaciones son Bragado, General Viamonte y Pergamino. También en Chacabuco y Varadero, los máximos de más de 200 milímetros acumulados en agosto, un mes donde la media registra 40 milímetros, sumaron preocupación a la región productiva. Esta situación podría agravarse ante pronósticos que anuncian inestabilidad y fuertes tormentas durante los próximos días sobre el noreste bonaerense y gran parte de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos.